... ...después de una breve estancia en Madrid, donde fue recibido y condecorado por su excelencia el jefe del Estado español, llega al Aeropuerto Internacional García Morato, de Málaga, su majestad el rey de la Arabia Saudita. El Teniente General González Gallarza, capitán general de la región aérea del Estrecho, va presentando al soberano a las autoridades militares y civiles de Málaga. En coche escoltado por motoristas municipales y de la Benemérita, emprende el camino hacia el Castillo de Santa Catalina, señorial residencia de estilo árabe, donde el monarca pasará su temporada de descanso frente al Mar Latino, teniendo a sus pies los bellos sectores malagueños de La Caleta, El Limonar y el Valle de los Galanes. Málaga le ha declarado oficialmente huésped de honor de la ciudad, cuyos alrededores ha recorrido con complacencia el ilustre visitante. Así ha hecho realidad el rey de Arabia su pública proclamación en el Cairo el año 1957. Ningún país occidental puede considerarse más cerca del corazón de los árabes que España.